Los menores de edad no podrán ingresar a practicar tiro a los polígonos según un texto sustitutivo acogido por la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico al Expediente 18.050, Reforma General a la Ley de Armas y Explosivos. La legisladora Libet Venegas Villalobos, impulsora de la Prohibición y miembro de la Comisión, resaltó la importancia de promover el derecho de los jóvenes a desarrollarse en un ambiente sano. Las armas juegan un rol determinante en la violencia intrafamiliar como instrumento de amenaza y de facilitar los suicidios, expresó la congresista del PLN. La ley de Armas y Explosivos